Para nosotros el significante es lo de menos, gobierno de cooperación, gobierno de coalición, co-gobierno, gobierno conjunto, lo importante son los contenidos y es un gobierno plural que sea capaz de afrontar los grandes retos de nuestro país que para nosotros pasan por acabar con la precariedad en el empleo, por trabajar para que haya más justicia fiscal en España y por asumir los retos de futuro que tienen que ver con los cambios tecnológicos y con la necesaria transición energética en una perspectiva ecológica. Compartimos ambos que hay una mayoría social progresista que quiere vernos colaborando y gobernando juntos y a partir de ahora Pedro Sánchez y yo iniciaremos reuniones más discretas para ir dando forma a lo que espero que se pueda traducir en un acuerdo de gobierno, de gobierno conjunto en el que podamos afrontar desde un gobierno progresista los desafíos sociales de nuestro país.